Esto es La Paz. La Paz se encuentra aproximadamente a unas dos horas desde Los Cabos. Pues esta es la habitación donde nos estamos hospedando aquí en el Hotel Marina en La Paz. Y la verdad que me gusta muchísimo este hotel porque estamos, como se llama, el nombre del hotel es Marina, estamos justo en La Marina. Pero ahorita les voy a mostrar lo que es la habitación de este hotel por si ustedes vienen y quieren hospedarse en este hotel. Ya sepan más o menos lo que pueden tener dentro. Aquí entramos a nuestra habitación con una de estas llaves que ya conocemos en varios hoteles. Y esto es lo primero que ustedes pueden ver al entrar. Son dos camas matrimoniales. Aquí pueden entrar hasta cuatro personas. Dos aquí y dos allá. Así que sin problema alguno aquí cabe una familia de cuatro personas. Pueden ser mamá, papá, sus dos hijos o pueden venir acompañados por cuatro adultos sin problema alguno. Este hotel cuenta con el desayuno buffet incluido. Entonces, en la noche que ustedes estén pagando, ya están pagando también su desayuno. Ya les incluye el desayuno. Por lo tanto, hay que despreocuparse de eso. Más adelante les voy a mostrar de lo que es el desayuno. La verdad es un buen desayuno. Es un buen buffet. Incluye poquito de todo. Poquita fruta, pero variada. El desayuno también en cuestión de huevos. Tienen ahí un lugar donde te pueden hacer tus omelettes y todo lo que tú quieras. También en cuestión ya de como platillos ya más cocinados y demás. Ahí también hay variedad. En postres también tienen café de olla, café americano. Tienen muchísimas opciones en el desayuno. Eso se los incluye ya en su estancia. Aquí ya va con el costo de la habitación. Todas las habitaciones tienen un ventanal gigante como este. Y ahí podemos ver que hay una mesita, una silla, donde ustedes fácilmente pueden salir, sentarse, desayunar. Incluso ahí si ustedes quieren pueden pedir servicio a la habitación. Pueden comer, pueden cenar ahí afuera. O pueden simplemente salir a tomarse algo. O si ustedes quieren salir, ahí pueden estar sentados. Este ventanal tiene sus cortinas que se cierran por completo y dejan en completa obscuridad esta habitación. De este lado izquierdo, después de que entramos de la puerta, tenemos lo que es un escritorio. Por si acaso ustedes quieren venir aquí a trabajar, aquí está el escritorio. Aquí hay un poquito ya de cochinero que pusimos nosotros, como siempre, cuando uno se hospeda en los hoteles. Y tenemos una televisión de plasma que tiene Netflix, tiene YouTube y tienen los canales de televisión habituales. Que son el canal de las estrellas, TV Azteca y demás. También, algo muy importante, tienen un frigo bar donde ustedes pueden guardar sus cosas que si compran de fuera, refrescos o demás. Aquí nosotros tenemos, vean, aquí no me terminé ayer mis fresas con crema de agrícola y las guardamos. Pueden guardar demás cosas, agua. También les dan de cortesía aquí sus aguas para que ustedes las puedan tomar. Así que ustedes pueden aquí tomar sus aguas, no tienen costo alguno. Ya vienen incluidas en la noche de su habitación. Se las cambian y se las ponen nuevas todos los días. Si ustedes se tomaron una ayer, no se preocupen, al día siguiente les van a poner otra. Por ejemplo, aquí mi mamá se tomó un agua y al día de hoy ya nos vinieron a hacer el servicio de la habitación. Y ya cambiaron las aguas. También tienen cafés, tienen aquí sus vasos, cafetera. Y justo aquí al lado del espejo tenemos un silloncito donde se pueden sentar aquí ustedes, echar la plática o lo que quieran estar haciendo. Tomarse su cafecito, estar platicando con las personas que estén acá y a gusto pueden estar. Tienen también una lamparita que la verdad no la prendimos anoche. Es muy buena opción también si no quieren tanta luz o si no quieren como pararse a apagar todas las luces de la habitación. Y tienen también este lugar donde pueden poner un poco sus cosas y ya tener un poco más control aquí. Ya pasamos a el área del baño. Pasamos este arco y ya pasamos. Aquí tenemos un pequeño closet. Muy pequeño, pero sin duda alguna funcional para todo lo que pudiéramos necesitar guardar. O que si traemos ropa que no queremos que se nos arrugue tanto. Aquí la ponemos. También tenemos caja fuerte y cobijas extra por si acaso las llegan a necesitar. Sinceramente, las cobijas que ya tiene incluida la cama son buenas, no pasas frío, están a gusto, están cómodas. Pero por si alguien es demasiado friolento porque el aire acondicionado, eso sí, todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Porque el calor aquí en La Paz, sin duda alguna, sí está fuertecito y lo van a necesitar. Entonces, si alguien es muy friolento, pues aquí hay cobijas extra. Y ya aquí tenemos lo que es el tocador, el lavabo, todo lo que ya ahora sí es un poco más de higiene personal, por así, si lo queremos llamar. Tenemos un buen espejo de muy buen tamaño. Ya quisiera yo este espejo de verdad en el baño de mi casa porque está gigante. No es un espejo chiquito. Y si no te es suficiente con este espejo, ¡bam! Tienes otro espejo de este lado, aquí fácilmente se pueden estar arreglando dos personas. Si son dos mujeres, fácil, una aquí, otra viéndose para acá. Sin problema alguna, se pueden arreglar dos o hasta tres personas si son como más comprimidas de que una aquí, otra acá y otra acá. Fácilmente también tienen un amplio espacio en lo que es el lavabo para poner sus cosas. Y créanme que esto, me encanta que tengamos tanto espacio porque así o haces más cochinero o puedes organizar mejor tus cosas. Y luego ya de este lado tenemos el WC y la regadera. Aquí está el WC y de este lado tenemos la regadera. Y el área de la regadera es amplio. Tienen un gran tamaño también o un tamaño promedio, podríamos decirlo. Pero no es una regadera chiquita de que estés chocando, sino de que... Porque hay veces que está a la mitad de las regaderas y estás chocando con las paredes. Así que para mí el tamaño de esta regadera se me hace bien, se me hace a gusto, se me hace cómodo. El baño también se me hace que tiene un espacio bueno y considerable. El área del WC, el área de la regadera, la verdad me gusta, se me hace buen espacio. No se me hace que sea un baño pequeño, sino que se me hace bien. Sus camas tienen un buen tamaño perfecto, como digo, para dos personas. Si son niños pequeños pueden hasta tres niños dormir en una cama y los papás pueden dormir en la otra cama. Y ahora sí, como diría Alan, por el mundo, la prueba del colchón. Yo diría más las pruebas de las almohadas porque son cómodas. Y siento yo que tienen como diferentes opciones hasta de almohadas. Para mí yo lo puedo creer y pensar y sentir así. Porque tienen como las almohadas que son estas, por ejemplo, un poco más duras. Estas ya son un poco más blanditas. Esta es más de adorno, pero también funciona como almohada. Esta sí está dura. La cama, el colchón es cómodo, está muy a gusto, no es duro, tampoco es muy blandito. Se me hace bien. La altura de la cama también se me hace increíble. Y las sábanas y las cobijas están bien. No les voy a decir wow, es una excelente calidad. Están súper suavecitas. Se me hace bien, no se me hace algo mal. Creo que es considerable para el hotel que es. Para la categoría del hotel creo que está bien. Esta habitación tiene un costo promedio de los $2,000 hasta los $4,000 pesos. ¿En qué puede variar el costo de la habitación? Esta misma habitación te puede costar hasta $4,000 pesos. ¿Qué puede ser la diferencia? Una, el costo para locales es mucho más económico aquí. Si tú eres alguien local de aquí, de Baja California Sur, puede ser de Los Cabos, puede ser aquí incluso de La Paz, puede ser de Loreto, Comondú, hasta creo que Mulegé también pudiera ser. Si tú eres alguien local de la Baja Sur, en el momento que hagas tu reservación o al llegar aquí a recepción, no se te olvide decir que eres local. Solamente te van a pedir tu INE y ya con eso te van a estar haciendo un descuento. Por ejemplo, a nosotros por ser locales nos costó $2,300 la habitación por noche. Esto ya con desayuno incluido. Y créanme que por ese costo la habitación sale muy bien, porque si vas a desayunar fuera de aquí, fuera del hotel, cualquier restaurante te estarías gastando entre $200 a $400 pesos en un solo desayuno. Entonces, si estamos hablando de dos personas, digamos que nos estamos ahorrando unos $600 pesos en promedio por dos personas en el desayuno. Entonces, ya le restamos esos $600 pesos, pueden ser hasta $800 pesos, como te digo, un desayuno aquí en La Paz te puede costar en cualquier otro restaurante. Entonces, restemos esos $600 pesos a los $2,300. La habitación, por supuesto, cuesta menos. Y justo el hotel se encuentra donde empieza, termina, como ustedes lo quieran ver, el malecón de La Paz. Entonces, si tú eres alguien que le encanta hacer ejercicio, que le gusta mucho como levantarse, ir a correr o algo, este hotel es clave y perfecto y específico para irte en las mañanas, si tú quieres, o en el atardecer, porque en la mediodía no te recomiendo salir a correr, pero puedes irte en el atardecer o en el amanecer a correr sobre todo el malecón, porque estamos justo al inicio o el final del malecón, como lo quieran ver. También, ahorita los voy a llevar a la zona de La Marina, por lo que este hotel se llama Marina. Este es el hotel donde normalmente solemos venir y quedarnos. Hay más opciones de hoteles aquí en La Paz, pero este nos gusta por la habitación, por que se encuentra frente a la marina, frente al mar. Ojo y muy importante, este hotel no tiene playa, no tiene un lugar donde tú te puedas meter a nadar. Eso es, creo que un contra que yo le vería muchísimo a este hotel. Hay otro hotel más adelante que se llama La Concha, que ya más adelante en otros videos los puedo llevar también. En ese hotel sí cuentan con playas y te puedes meter a nadar y también es más o menos un poco parecido a este concepto de hotel en cuestión del acomodo y todas las demás habitaciones. Ya después los llevaré. Y ahora sí, vamos a dar el recorrido por el resto del hotel para que ustedes lo puedan conocer. Este es el área de estacionamiento del hotel y tiene estacionamiento gratis e incluido para todos los huéspedes. Y ahora sí, llegamos a el área principal, al centro, al corazón del hotel, que es esta área de la alberca y tiene un jacuzzi también. Este es el jacuzzi que lo prenden por las noches normalmente los motores y creo que ahorita va a estar el agua caliente. Y esta es la alberca del hotel que sin duda alguna está de muy buen tamaño y se disfruta muchísimo con este calor. El hotel también tiene un área de bar donde pueden venir a tomarse unos traguitos en caso dado que así lo deseen. Y este es el restaurante donde pueden venir a desayunar o pueden venir a comer también. Y ahora sí, lleguemos al motivo por el cual este hotel se llama Marina. Aquí tienen todos los barcos. Este es el motivo principal por el cual este hotel se llama Marina porque aquí van a poder ver ustedes todos los yates, barcos que se encuentran justamente aquí en el área de la Marina. Y es increíble poder apreciarlos. Nosotros aquí desayunamos hoy y vimos cómo estaban haciendo la limpieza. Algunos yates los vimos salir también por la mañana. Y es muy bonito como tener esto también en tu hotel. Tal vez no tiene playa como te dije, pero tiene esto increíble también que puedes ver y apreciar un poco estos yates y sentir que te estás yendo en alguno de ellos o incluso puedes rentar alguno de ellos para irte a pasar. El restaurante cuenta con un área adentro como lo puedes ver afuera también donde puedes venir a desayunar o comer ahorita que están saliendo en las mañanas los yates. Puedes venir a verlos, puedes venir y estar ahí desayunando increíble. Adentro tienen aire acondicionado, afuera solamente hay ventiladores en el restaurante y sin duda alguna es muy bonito, muy bonito desayunar ahí con esta vista increíble al mar, a los barcos, a los yates. Y puedes venirte a caminar aquí en la tarde, en la mañana sobre toda esta área. Puedes ver hasta allá atrás de mí hay un largo camino por recorrer. También aquí enfrente hay un largo camino que puedes venir a caminar. Sin duda alguna puedes disfrutar muchísimo si te gusta leer, si te gustan los barcos, aquí está. Puedes perfecto venir. O si no, también puedes venir aquí al área del bar frente a la marina a tomarte una rica cerveza. El hotel cuenta con internet gratis ya incluido también en tu tarifa. Ya regresé a la habitación porque el calor de verdad está muy fuerte afuera. Ahorita voy a irme a la alberca para relajarme un ratito voy a pedirme un traguito, una doble canala que es una bebida típica aquí en La Paz. Si ustedes no saben qué es, pídanla. Es cerveza con ahí un secreto más que les va a encantar sin duda alguna. Una de las observaciones que yo les pudiera hacer pros y contras de este hotel. Ahí les van. Mis pros es que se me hace un buen hotel para su costo-beneficio. Como siempre, evalúo estas dos cosas. Costo-beneficio con el desayuno incluido. Sin duda alguna, creo que vale muy bien este hotel. Aquí en La Paz, sinceramente, como no es un complejo turístico, un lugar muy, muy turístico, empieza a desarrollarse poco a poco y empieza a crecer y a retomar importancia y relevancia en la cuestión turística. Eso sin dudar algunas. Pero no está tan desarrollado quizás como lo es Los Cabos, donde ahí sí podemos encontrar una gran variedad de opciones de hospedaje en hoteles de diferentes categorías, costos y demás cosas. Aquí en La Paz hay muy pocos hoteles donde tú puedas encontrar esta parte de lujo o esta parte como más elevada, como tú le quieras llamar. Aquí digamos que la mayoría de los hoteles, como te mostré este, la mayoría de los hoteles son así aquí en La Paz. Creo que solamente hay uno que podemos llamarlo como de lujo o categoría media, pero no de lujo o ultra lujo. Todos los hoteles aquí en La Paz son más o menos como de este tipo. Pudiéramos decir que el Hotel Marina es uno de los mejores. El Hotel La Concha también es otro de los mejores y también el otro hotel que también estamos en duda sin quedarnos en ese o en este es el Hotel Araiza. Estos tres hoteles pudiéramos decir que son de una buena categoría, de un buen precio y que está muy bien en cuestión del hospedaje, las camas y todo lo demás. Este hotel en particular para mí, Marina, creo que lo único que yo le podría decir como consejo es que necesitan quizás darle una remodelada. Le acaban de dar una remodelada hace un par de años atrás, pero creo que con esta ola de turismo que viene ya para La Paz necesitan darle una nueva remodelada, elevar un poco el lujo y no digo que lo hagan más caro, solamente quizás en cuestión de diseños, quizás de cosas que ya se ven un poco viejas, sí tienen que cambiarla. Por ejemplo, el lavabo, prestarle más atención a esos detalles. El lavabo aquí en nuestro baño sí se ve ya un poco oxidado la parte del medio donde se va ahí el agua, también ya se ve algo rota o desgastada. Entonces, sí hay que tener como en consideración eso y son mis consejos para este hotel. Como te digo, no hay grandes hoteles que tengan lujo o alguna categoría superior a este de Marina. Todos están prácticamente iguales aquí en La Paz. Otro contra para mí que yo le pondría a este hotel es la cuestión del ventanal. Aunque es muy padre, muy bien y todo lo que quieran, pero sí se pierde un poco esta privacidad y todas las habitaciones son iguales. No hay alguna habitación que yo te pueda decir que es diferente. Creo que quizás y probablemente las únicas que sí son diferentes son las que tienen vista a la Marina porque esas, el ventanal, pues lo tienen justo enfrente hacia el mar, hacia la Marina y no hacia donde pasan los huéspedes porque el problema que yo le encuentro a este tipo de habitaciones así es que escuchas todo el ruido de afuera. Si alguien pasa puede llegar y estar tú desnudo y se te olvidó cerrar la ventana, la cortina y te pueden ver de afuera hacia adentro. Son como algunos mínimos detalles que yo le pondría en este aspecto. Contras, pero aún así a mí me gusta mucho este hotel. La cuestión nada más de que sí necesita una remodelada, algunas características y accesorios un poco más nuevos, prestarle la atención a los detalles que ya se ven viejos, gastados y usados. Eso de ahí. De ahí en fuera los pros que le puedo poner como les digo costo-beneficio se me hace muy bien por las noches de hospedaje y por el desayuno se me hace bien. Se me hace también por el costo del hotel un hotel de buena categoría. Creo que va muy de acuerdo a su costo. Tiene buena alberca, buen tamaño de alberca. Tiene un bar con diferentes opciones de bebidas que también están muy bien. El restaurante también está bien la comida. En general el hotel es muy bueno si ustedes quieren venir a pasarse un fin de semana o unos días aquí a La Paz. Creo que sin duda alguna este hotel marina es increíble. Pero ahora sí voy a la alberca y nos vemos al ratito. ¡Suscríbete! Nos vinimos a comer justo ahorita en el atardecer a este restaurante de sushi. Esta es la segunda vez que lo vengo a visitar. Ya la primera vez me gustó y esta segunda vez me he pedido ahorita una limona de berries y les voy a mostrar ahorita los platillos. la verdad me gusta mucho este restaurante aquí a La Paz. De entrada nos pedimos unos camarones roca. Ahorita les voy a decir qué tal están. Están muy buenos estos camarones así que si vienen acá pídanselos. Yo me pedí un rollo de anguila que es mi rollo favorito siempre que voy a los sushis es el que pido y en esta ocasión parece que traía hasta oro aquí arriba. Así que ahora vamos a ver qué tal está mi rollito de anguila con oro aparentemente. Ahora sí saliendo de comer del restaurante la verdad está muy bueno ese sushi se los recomiendo completamente si ustedes vienen aquí a La Paz. Y este sushi de restaurante se encuentra justo como a unas dos cuadras del malecón entonces ustedes pueden venirse caminando desde el malecón hasta este sushi y también se pueden regresar del sushi caminando hasta el malecón ahorita justo está el atardecer así que vamos a ver el atardecer en el malecón. Y por supuesto no se pueden perder un atardecer aquí en La Paz en el malecón de La Paz yo soy un cazador de atardeceres un cazador de amaneceres ya saben estos aquí en La Paz en el malecón me parecen increíbles así que no se pueden perder venir a caminar aquí al malecón en el atardecer aquí en el malecón de La Paz el malecón es un lugar principal donde los turistas como principalmente también los locales vienen mucho a pasear en bicicleta en patineta en patines se utiliza muchísimo así que si puedes rentarte porque hay lugares aquí en el malecón que te puedes rentar tu bicicleta tu patineta y venir aquí a pasear sobre el malecón es increíble de verdad me encanta mucho a mí venir a La Paz estar en el malecón pasear sobre el malecón y disfrutar esto que son los atardeceres también sobre esta zona de El Malecón ustedes encontrarán diferentes restaurantes cafeterías neverías y justo es ahí donde voy ahorita a una de mis neverías favoritas que es la fuente que es muy típica de aquí de La Paz también aquí sobre el malecón hay unas playas o hay arena donde puedes ir a mojarte los pies no es una playa que yo te recomiende meterte a nadar pero puedes mojarte los pies sin duda alguna y ahora sí ya llegamos al lugar que tanto he estado buscando y que estoy ansioso por volver a comerme un helado de Chongo de La Fuente gracias ayer que vine no había nieve de Chongo y tuve que regresar en el día de hoy justamente solamente por mi nieve de Chongo aquí así que a disfrutarla y se las recomiendo muchísimo cuando venga venir a cenar en alguno de los restaurantes que se encuentran sobre el malecón justo al atardecer también es una muy buena opción aquí en La Paz para que así disfruten coman cenen se tomen un trago puede ser también y vean los hermosos atardeceres aquí en el malecón y también aquí en el malecón de La Paz van a encontrar las letras que obviamente en todas las ciudades después los encuentran para que se vengan a tomar les recomiendo mucho que vengan más en el atardecer quizás un poco antes de esta hora para que puedan tener un buen sol una buena foto porque quizás si su celular no tiene una definición para obscuridad para nocturna van a salir un poco obscuras sus fotos pero si ustedes tienen celulares que pueden tomar fotos un poco en la obscuridad vénganse como a esta hora para que puedan tener este hermoso atardecer detrás de su foto y también justo me acabo de dar cuenta que ahí en las letras de La Paz ustedes van a poder encontrar fotógrafos también videógrafos gente que hasta con drones les van a estar tomando videos si ustedes quieren llevarse un recuerdo eso créanme que es nuevo para mí no existía hace años atrás esto es nuevo ya nuevos fotógrafos y videógrafos en esta zona sin duda alguna creo que vale completamente la pena vi que el drone cuesta 100 pesos el video creo que es un buen detalle dan un buen video vi como lo hacen y todo así que pueden hacerlo también y justo también aquí en el malecón si ustedes siguen caminando no muy lejos de donde está la nebría La Fuente por ejemplo para que lo tomen como referencia y donde están las letras tan solo unos cuantos pasos más se encuentra este kiosco y es el lugar perfecto también para nuevas fotografías ustedes en verdad aprovechen y tómense fotos en varios lugares porque el malecón es el indicado aquí en La Paz y solo como dato curioso la reina Isabel visitó aquí el puerto de La Paz porque la perla que tenía su corona fue sacada justo de aquí de La Paz durante todo el trayecto del malecón también van a encontrar unos muellecitos se pueden ustedes caminar entren de verdad disfruten mucho mucho todo lo que es este malecón de La Paz porque los atardeceres de verdad son increíbles aproximadamente como a unas dos cuadras del malecón de La Paz se encuentra este lugar muy muy instagramable que pueden venir a tomarse unas muy buenas fotografías videos por la noche así que no pierdan la oportunidad es un set lleno de puras lámparas así que está increíble para venir a tomarse unas fotos y videos buenos días vamos llegando ahorita justo a desayunar al hotel les voy a mostrar cómo es el buffet de desayuno aquí en este hotel en este restaurante en el desayuno tienen café americano y café de olla y la verdad el café de olla a mí me encanta muchísimo y aquí está bueno en este restaurante es desayuno buffet así que van a poder encontrar diferentes opciones de comida ahorita les voy a mostrar algunas de ellas y también lo que voy a desayunar para que así ustedes ya sepan más o menos qué tipo de desayunos tienen aquí por si algún día pueden venir también a desayunar a este restaurante sin estar hospedados en el hotel o si se hospedan pues claro por supuesto aquí vienen a desayunar y como les dije también con esta vista a la marina ver los barcos ver todo esto es increíble desayunar aquí les recomiendo que desayunen afuera tienen adentro salvo que tengan mucho calor si desayunan adentro que tienen aire acondicionado pero si no aquí afuera ahorita el clima en verano está rico no está haciendo calor ahorita por la mañana y podemos ver los barcos cuando van saliendo aquí hay un lugar donde te pueden hacer tus huevos al gusto y prepararte unas quesadillas al momento si es que también lo quieres y hay diferentes platillos como chilaquiles verdes chilaquiles rojos quesadillas tostadas fruta que es con lo que yo voy a iniciar ahorita consome de pollo el día de ayer había aquí creo que era birria o algo así también y jugos que ahorita parece que no hay al final le pedí un poquito de todo que es huevos rancheros que nunca los había visto de esta manera pollo poblano una quesadilla chilaquiles y un poco de ensalada para ahora sí equilibrar la grasa ahora sí que provechito y a probar desayunar y después irnos a la siguiente aventura que lo van a ver también tienen hot cakes que los pueden pedir en el área de plancha así que vamos a probarlo con cafecito de olla a ver qué tal chilequiles ¡Suscríbete!